A máxima velocidad nos encontramos con Hakuni. ¿Cómo estás Hakuni? Hola, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu actividad que desempeñas aquí en la NASCAR? Ah, pues mira, me encargo de lo que es del protocolo de B6 y de B8 y también de la premiación de B6 y B8. Y esto es la parte administrativa del campeonato. ¿Nos puedes explicar un poco qué es el protocolo? El protocolo es una ceremonia de inauguración previa a la carrera de B6 y también de la B8 que consiste en que el público conozca lo que son los pilotos de las dos categorías, se hace un desfile, contamos con la participación de un cantante del himno nacional y también de los Grand Marshalls, que es algo muy importante. En esta ocasión, ¿qué artista va a venir a cantar el himno nacional? Se llama Elías Medina y es un cantante grupero. También te vemos ahí en Minuto a Minuto. ¿Qué actividad tienes ahí en específico? Bueno, pues llevarlo, o sea, yo elaboro el minuto a minuto del tiempo que necesito para poder realizar toda la ceremonia y lo llevo ahora sí que minuto a minuto. Pues mucho éxito en todas sus actividades y muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Un saludo a mis amigos de máxima velocidad.